¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, primero que nada, feliz año para todos. Segundo Nacional. Ah, mentira. La cosa es así. Vamos a ir al punto donde nos compete. Acá está haciendo falta la compañía de Abel Hernández. Está haciendo falta la llegada por lo menos, un par de nueve, ¿estamos de acuerdo? Un par de delanteros ante la baja sensible del Alérgico y de Rivero. Bueno, la cosa es así. Y quiero que razonemos juntos y apelemos a la memoria. Se está negociando con Arezzo simultáneamente que también se está negociando con Neris y simultáneamente se está negociando con el lateral izquierdo Lucas Hernández. Estos tres jugadores tienen un factor en común. justamente el mismo representante. Faro Sport, comandado y custodiado por Paco Gasal. ¿Te acordás que hace unos videos atrás te había dicho la relación de Rublio con Paco Gasal y la promesa de apoyarlo en este nuevo año como para que no le vaya como el que pasó? Para que no nos vaya como el que pasó. Bueno, acá se viene el apoyo. ¿En qué tienen en común, por así decirlo, estos tres jugadores en que se negocia con la misma persona? Vamos a apelar a la memoria. ¿Ustedes se acuerdan del caso Canovio? Bueno, Canovio también, representado por Faro Sport, con el problema que nosotros tuvimos con el tema de Canovio, con la promesa incumplida y con la apelación a una pequeña cláusula, a un pequeño texto, donde se entendía, tanto para un lado como para el otro, una palabra donde contemplaba que si venía alguna oferta onerosa, exactamente esa fue la palabra, onerosa, podía llegar a marcharse antes del término del contrato. El tema es que la palabra onerosa, determinada por diferentes personas, podría significar diferentes cantidades. Lo que finalizó el cuento es que Canovio se fue antes, bajo la promesa incumplida de que Canovio se iba a quedar hasta el final de su contrato en Peñarol. Ahí Peñarol, hablamos un millón de veces, y se mancó, o sea, se durmió en la lectura del contrato, comimos. El asunto es que vamos a volver a negociar con esta misma gente. Bueno, ahora la responsabilidad es, estamos enlechados todos claramente con Eris, estamos enlechados todos con Arezzo. Bueno, Lucas Hernández, gracias, está bien. El asunto es que esta locura de poder traer un buen mercado de pase y lo que estamos haciendo y traer este tipo de jugador para conformar a la gente nos lleve a razonar y a pensar y a tener la memoria de que no nos vuelva a pasar por lo que ya pasamos. A ver, es claro, la dirigencia también está haciendo experiencia, dando también su primer año, su primer año y medio, en aquel momento sus primeros pasos también, y puede pasarte y tener un error inexperiente donde, bueno, está, una vez te puede pasar, no te puede pasar dos. Entonces, estos jugadores son de la misma persona de la cual ya tuviste un problema de confianza. ¿Pueden llegar a Peñarol? Sí, se están negociando, están charlando, a Peñarol le gusta ir de a poco, le gusta ir de reunión a reunión, es por eso que a veces no se apuran a confirmar la llegada, pero, bueno, sin mayor apuro, estos tres jugadores podrían llegar a Peñarol o podrían llegar, los que más cercanos están es Neris y Hernández. Areso es como si fuera una negociación aparte. Bueno, ahí ya tenemos que hablar de otra cosa. Neris, un jugador que ya lo vimos todos, en Albion, picante, aguerrido, con huevos. El asunto es que... Ustedes se acuerdan de Bentancur cuando jugaba en Boston River, ¿no? Bueno, vamos a poco. A mí me gusta en lo personal, siempre es una incógnita ver a cualquier tipo de jugador con la camiseta de Peñarol, porque la camiseta de Peñarol pesa un millón de kilos. Entonces, bueno, ahí vemos lo de Hernández. Volvemos a lo de Hernández. Hernández que ya cuando se fue no estaba en el mismo nivel. Imaginate a Hernández sin tener los minutos necesarios como para tener ritmo. Lo cierto es que lo que quería acá traerte es que cabe la posibilidad de que estos jugadores ciertamente lleguen. seguramente se va a dar, sobre todo en el caso de Neres y Hernández, pero simplemente con el cuidado de negociar y que las promesas se las lleva el viento. Hay que aprender las experiencias. Hay que aprender... Esto es como vos vas a negociar con uno que ya te fue mal. Perdimos a Canovio en un momento clave. Por solamente no haber prestado atención o no haber dedicado el tiempo o haber confiado en las palabras. La palabra onerosa fue la que nos cagó la vida. De Rubio tuvo que reconocer un error y se hizo responsable que quizás ni siquiera estuvo en la negociación, pero bueno, él es la cara de Peñarol hoy ante las gestiones y bueno, tuvo que salir a meterle el pecho a las balas. Andás a ver qué pasó en la interna. El asunto es que esta misma gente de alguna forma nos incumplió. Entonces, estimo y quiero creer que esta vez sí vamos a prestar atención. Bueno, después lo que ya sabemos todos, Coelho que va a llegar el día martes de Brasil, estuvo en las fiestas celebrando con su familia, lejos de todo lo que se hablaba acá, no hizo ningún posteo haciendo referencia a nada, lo único relevante es que borró sus fotos de su equipo anterior. Y bueno, lo otro relevante es la salida de Gargano, que ya lo habíamos visto en otro video. Por lo tanto, si te querés dar una vuelta por otros videos, date una vuelta porque estuvimos hablando de eso. Mercado de pases con un balance positivo comparado con mercados de pases anteriores, está en un nivel a mi entender promedio de lo que debería ser Peñarol siempre. Este es el nivel de mercado de pases que deberíamos tener siempre. Ojalá sea para para afrontar alguna Copa Internacional con miras a ganarla, no solamente a hacer un buen papel y simplemente de que en los próximos días se van a estar dando la llegada de algún jugador más. A ver, conclusión y pasando un resumen del año que pasó y que no lo hicimos y con lo que vendrá. Creo que hemos pagado la suma de inexperiencia, arrogancia y malas decisiones. Lo único que puedo esperar para el futuro es que las cosas mejoren por el bien de Peñarol. Nunca creí que había mala intención en ninguna decisión, solamente incapacidad y mala experiencia, pero creo que eso el tiempo ayuda a que se solucionen las cosas y apelo a que las cosas cambien. Es la única forma de festejar todos juntos por el bien del color de Peñarol y por el bien de la felicidad de la mayoría de este país que es que le vaya bien a Peñarol. Por lo tanto te invito a que te suscribas al canal que te voy a dejar acá el anterior video y te voy a mantener al tanto de todo lo que pase a modo de información nomás porque este canal lo que quiero hacer es, bueno, alguna puteada voy a mandar, no prometo nada porque nunca cumplo con nada así que nada, un beso en la cola.